hola como estan muy buenas tardes yo aquí acabo de llegar de compras bueno acabamos de llegar de compras para hacer la comida y por ahí como hay puestos en la calle de frutas te compramos algunas frutas no mucho eso y y algunos dulces esto lo que compramos en la tienda mexicana tomate verde quien se acuerda de estos chicles bubalo de sabor plátano a mi me gustan unos bubalines miren pulparindos pulparindo de mango que mas café es el instantaneo me gusta mucho ese café y encontramos que este es nuevo café legal también es instantaneo de olla hay otro bueno eran tres clases era este y otras dos más también decía café de olla pero una vez yo compré y no la verdad no no fue de mi agrado no me gustó pero vamos a ver a ver qué tal sabe eso y pues también fuimos por nopales y se nos pegaron esas cosas jaja son cuatro bolsitas de nopales miren todos estos nopales ya saben que aquí no rinden para nada y como hoy voy a cocinar lo que son costillas en salsa verde o chilito verde y pues le voy a poner nopales honguito cilantro también lo contamos cilantro chile serrano no compre no compre mucho porque luego se se me echan a perder una mayonesa nosotros ocupamos mayonesa macorni pero esta vez no había había solo de ese y germans más honguitos jajaja y por ahí que como les digo cuando veníamos caminando como hay puestos en las calles de fruta pues miren compramos piñas dos por cinco una tres dólares y pues nos trajimos las dos y están bien bonitas miren bien bonitas que están las piñas cinco dólares están baratas y ahorita que pasamos también al supermercado así eran dos pero por siete dólares dije no pues no fue bien también compramos lo que son mangos miren están bien bonitos este estaban a un dólar me traje cinco porque miren están de verdad están bien bonitos los mangos y bueno pues si yo me llevo los cinco y aquí que nos gusta mucho el mango y traje limones traje limones traje dos dólares estaban cuatro por un dólar y también estaban bien bien bonitos y entonces eso fue lo que compramos ahí en las en las calles que se ponen que venden fruta verdura fruta y verdura es que es lo que venden y me traje eso y pasamos a comprar también lo que son costillas que yo le voy a poner costilla de puerco y de marrana y de cuchi miren me compré este las costillitas este me costó diez cuarenta y tres dolarios y compré dos porque ya saben que aquí es familia grande estos tuve que comprar dos este me costó siete cuarenta y siete y este diez cuarenta y tres pero pues aquí es familia grande y todos son de buen diente todos comen bien hasta el gato come bien y ahí miren también lo encontramos ahí en la calle imanes miren un chile un plátano una papayita eran cinco por no doce por cinco no creo que si eran doce por cinco una fresita miren una canastita de rosas ajo sandía una hamburguesita miren un aguacatito miren a mi que me encanta el aguacate una piña una piña para la niña cebollita y otras cebollitas estas creo que se llaman cambray así les llaman no sé miren todo todos estos están cayendo ya se jodieron por doce doce dólares doce por cinco dólares y ahora sí mi refri ya no va a estar pelón como estaba ya no va a estar solito mi stitch ya va a tener sus sus verduras miren ya los puse qué bonito se ven mi stitch era el único que tenía miren y ahorita sí como una cocina mexicana qué bonito se miran las frutas y los legumbres verduras o como se diga qué bonito me gustaron cómo se ven pues miren así va la comida esto lo voy a dejar que hierva con las costillitas porque las costillitas no están bien cocidas ahorita lo voy a dejar aquí que hierva y luego ya le voy a echar aquí lo que son los nopales los honguitos adentro de la salsita y así es como está quedando la comida y ya nada más dejo que hierva esto miren ya aquí está la comida pero lo tuve que separar o sea apartar en dos cazuelas porque no cabía miren aquí está este la olla es la más grande que tengo no tengo otra más grande y esta miren de verdad pero está delicioso o será que tengo hambre pero está dico dico y tiene demasiado nopale tiene suficiente nopales esta vez le eché dos bolsitas y como ven tiene como cinco nopales cada cada bolsita pero pero sí es bastante nopalito esta vez en las dos ollas tiene suficiente nopal miren miren tiene honguito y tiene nopalito tiene demasiado miren estoy grabando a otro lado ahí está pero está deliciosa está deliciosa esta comida de verdad o no sé como les digo será el hambre pero sí miren ese también tiene demasiado nopalito aquí a todos les gusta yo si me gustan pero así en comida no mucho pero si lo como pero prefiero guisados en ensalada así en comida no tanto pero pues voy a comer como sea y ya quedó la comida no hice arroz porque se me olvidó comprar arroz y no tengo y entonces pues nomás vamos a comer con tortilla pero esta comida deliciosa deliciosa de verdad miren ya lo serví aquí este es para mi esposo y este es para mí y aquí están las tortillas le digo que no hice arroz se me olvidó comprar ni modos así que solito esto vamos a comer pero como sea nos va a llenar esto y más que tiene un chingo de nopales como ven pues ya gracias a dios ya terminamos de comer ay 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 este ya me voy para mi cuarto dejo los trastes que escurran bien ya los lave y ya comimos rico y delicioso ay 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 diosito me acabo de chupar un limón me quedó la la boca como amarga porque lo exprimí con los dientes así para que saliera todo el jugo y ahorita me quedé así como pero si ya le digo que ya acabamos de comer ahorita mi esposo fue a pagar el recibo de los teléfonos y en lo que él fue yo me quedé a lavar los los trastes hace ratito salimos pero pues dice que se lo olvidó y entonces ahorita por eso volvió a salir bueno nada más es aquí cerquita es lo bueno que esta cerquita no va lejos pues si y pues yo creo que me despido de ustedes que tengan un bonito bonita noche bonita tarde a la hora que ustedes me vean y pues nos estamos mirando para un próximo video bye un saludo